vamos a aprender a insertar un vídeo de youtube dentro de un foro del aula virtual nuestro aula virtual se encuentra dentro de educa madrid en una plataforma que se llama moodle y vamos a aprender a insertar un vídeo en una ventana como ésta similar a ésta de tal forma que desde la misma plataforma podamos visualizarlo sin tener que irnos a youtube en primer lugar lo que tenemos que hacer es encontrar el vídeo que nos gusta una vez hemos elegido el vídeo vamos a la pestaña compartir vamos a compartir y después le seleccionamos insertar aquí nos va a aparecer unas letras tanto extrañas que es el lenguaje html que entienden los ordenadores este es lo que te vamos a tener que copiar pero en nuestro caso es muy importante que marquemos la opción utilizar código de inserción antiguo porque si no luego no nos va a funcionar como vemos cuando lo marcamos las letras cambian veis es el código de inserción nuevo este es el antiguo bien este es el que a nosotros nos interesa qué es lo que vamos a hacer con esto pues copiamos seleccionamos todo el texto muy importante que es de todo todo seleccionado y después le damos al botón derecho del ratón le decimos copiar una vez hemos copiado el texto nos vamos algo al aula virtual en nuestro caso vamos a buscar el foro donde queremos insertarlo es actividades sobre la lectura vamos a la actividad que queremos hacer es la actividad de las obras de mozart entramos en el foro a continuación vamos a responder a la pregunta nos hacen y se nos abre una ventana donde poder contestar si nosotros pegamos aquí directamente el código no nos va a funcionar se nos ven unas letras muy extrañas las mismas letras que habíamos copiado pero no nos sirve de nada porque porque este es el lenguaje que entiende los ordenadores y yo estoy escribiendo como si fuera una persona normal por lo tanto no se va a ver como como quiero para activar el lenguaje de los ordenadores es la tabulación html tengo que dar a este botón de aquí cuando lo activo podemos comprobar que todos estos iconos se me sombrean ya no puedo hacer letra negrita no puedo hacer todas las cosas que podía hacer antes cuando escribía texto ahora me sale una ventana en blanco con unas códigos especiales esto lo puedo borrar si quiero y a continuación lo que tengo que hacer es pegar el código que había pegado que había copiado en youtube le doy al botón derecho y le digo pegar y me salen todas las letras que había copiado antes bien se siguen viendo las letras porque tengo activada la opción de ver el lenguaje html si lo desactivo automáticamente me sale el vídeo tal y como quiero mandarlo al foro bien ya sólo me queda pues escribir algo si quiero comentar sobre qué va este vídeo pues lo que en lo que me haya pedido el profesor y a continuación ya le doy a enviar al foro le damos a continuar y automáticamente mi vídeo queda incrustado dentro del foro y mis compañeros pueden verlo sin necesidad de ir a youtube